¡Suscríbete al canal! Buenas tardes para los amigos que nos esperan cada semana para conversar del arte y sus protagonistas. Hoy, con énfasis en la familia, los propios estudiantes, los instructores que se forman en nuestras instituciones, los padres y usted, que nunca pierde nuestra sintonía. Hoy regresamos a la Galería Manos de la Asociación Cubana de Artistas Artesanos y lo hacemos porque desde aquí podremos disfrutar y conversar con personas que tienen en la talla en madera una motivación para la felicidad. Yo soy Rosén Bustamante y con los avances ya comenzamos. Se puede utilizar otros materiales que enriquezcan la obra, como pueden ser los metales, que es uno de los materiales que más se imbrica con la madera. No es ninguna temática en específico. Puede ser cualquier cosa. Esta misma es una escena de... como cualquiera... un ciclotaxi que es una escena normal y corriente como la que ves en cualquier lugar de La Habana. Como les decíamos al inicio, nos encontramos en la Galería Manos de la Asociación Cubana de Artistas Artesanos. Para ello, nos va a conversar ahora, nos va a hablar ahora el presidente de la sección de talla de esta asociación, Yuri Peñalver, a quien les doy las buenas tardes y la bienvenida al programa. Buenas tardes. Bueno, Yuri, dinos qué es la bienal que estamos presentando. Bueno, la bienal responde a una necesidad que siempre hubo aquí en la asociación de hace mucho tiempo atrás. La primera edición... bueno, una necesidad que teníamos los artesanos de ser reconocidos, ¿no? A través de esta técnica que es la que defiende la ACA. Pudiéramos estar en otras instituciones en clavado, pero como tenemos y defendemos esta técnica... Estamos aquí por una técnica muy manual, ¿no? Entonces, destacamos... se destaca a través de las manualidades la técnica de la talla, que es la que defendemos actualmente. Era una necesidad que estábamos pidiendo a gritos y desde el año 2000, que se lanzó la primera edición, donde este servidor obtuvo el segundo premio de aquel entonces, y bueno, sucesivamente el camino no ha sido fácil para mantener este tipo de exposiciones, porque además se dan premios, se convocan un jurado prestigiosísimo, donde ha estado José Villa Soberón, en este caso, bueno, Lidia Aguilera, Herminio Escalona, todos escultores, muchos miembros de la UNIAC, y donde se le da una pensión preferencial. Pero aparte, el criterio de ellos para nosotros es fundamental. Fundamental. Está bien avalado los premios que se dan por el criterio de esos grandes artistas. Y para, usted es el presidente de la sección, de manera, ¿qué materiales son los que más se emplean aquí? La Bienal está abierta a todos los materiales. Se puede tallar el plástico, el cristal. Hemos tenido piezas con esos materiales. La piedra, el mármol, que ha venido en otras ocasiones de grama, sobre todo. En este momento, la Bienal es nacional. Tenemos participación de Oguín y de grama por el problema que tenemos de transportación. Estamos limitados con todo eso. Pero, bueno, la Bienal está abierta a toda la participación de todas las provincias del país. Siempre se le lanza, se manda la convocatoria. Y ellos, bueno, gustosamente llegan sus obras aquí y se exhiben en la capital. ¿Y los materiales que emplean para la confección? Porque hay obras de gran formato y de pequeño formato. ¿Qué materiales emplean? En este caso, el material que predomina es la madera. La madera puede ser un material que tenemos accesible, de fácil reciclaje. De fácil adquisición. Muchos hablan de, bueno, los fenómenos naturales que siempre nos visitan todos los años. En su temporada. Y nosotros reciclamos y nos apropiamos de ese material que la naturaleza nos brinda. Pero también estamos en una zona donde se puede aprovechar el material como vigas de las diferentes construcciones antiguas. Barcos de puertas, puertas ya viejas, muebles antiguos. Que nosotros de la misma basura, los artesanos cubanos, nos apropiamos y hacemos estas maravillas. ¿Y qué técnicas utilizan los artistas para poder crear sus obras? La técnica predominante, como lo dice la convocatoria, es la talla directa. Aunque se puede utilizar otros materiales que enriquezcan la obra, como pueden ser los metales. Que es uno de los materiales que más se imbrica con la madera, que se puede quemar, se puede, como diríamos, truquear para fundirla con la madera. Dentro de la talla también se puede policromar, se puede teñir, se puede lograr un golpe de gubia enriqueciendo la pieza. Gracias, Yuri. Ahora vamos a hacer una pausa, pero al regreso veremos las obras y conversaremos con alguno de sus creadores. Nos aparte. En el ir y venir de buscar una forma diferente de hacer una obra que me acomodara, que me gustara, logré llegar a este movimiento, a este tipo de trabajo y nada, es lo que vengo haciendo hace ya durante buen tiempo ya. Normalmente en este tipo de obras siempre trato el tema de la mujer, porque esta es la obra artística como tal, porque tengo, aparte de esto, tengo otras vertientes que hago también, porque tenemos un proyecto donde hacemos varias cosas y entonces mi obra como tal es esta, que es siempre el tema de la mujer, que siempre abordo el tema de la mujer precisamente en todo su esplendor, siempre y cuando tenga que ver con este tipo de movimiento, este tipo de trabajo que es el que hago. Trabajo varios soportes, pero para este tipo de trabajo son volúmenes bastante grandes y la madera es la más factible, porque ya trabajar mármoles, metales, para este tipo de soportes serían bastante, de hecho, este es pesado, imagínate tú, si fuera mármol, metal, ya sería otra historia. Y entonces la madera y sobre todo la caoba, la caoba es la que utilizo para las esculturas como tal. Veo el pedazo de madera y ya empiezo a crear, de hecho, muchas veces voy con el aserrador, empiezo a cortar el árbol, por supuesto, un árbol muerto o un pedazo que ya los aserradores normalmente dejan, y a partir de ahí es que entonces ya cuando veo el pedazo es que empiezo ya a recrear ya lo que voy a hacer en un futuro. Esta obra, como te dije ahorita, en mi ir y venir siempre traté de buscar formas diferentes, movimientos que fueran muy sutiles, que la pieza como tal hablara de, hablara como tal, hablara ella en cuanto a su movimiento. Y como te dije, vi los dos pedazos, creé ya el soporte y entonces nada, empezó a nacer la pieza. Y sufrió varios cambios porque tienes una idea inicial y luego a medida que vas trabajando, vas transformándola y la pieza va creciendo, va creciendo, hasta que ya logras tener lo que quieres, lo que te llenó en ese momento y lo que al final terminó siendo lo que es hoy la pieza. Y he estado haciendo arte utilitario, piezas de un volumen bastante grande, pero que normalmente sea utilitario, porque quiero que las piezas no se pongan en una esquina y sean decorativas netamente, o sea, quiero que tenga las dos funciones, que sean decorativas y a la misma vez que sean funcionales, que sean funcionales. Ya tú ves, ya puedes ver. La obra sí es 100% utilitaria, o sea, funcional, porque, a ver, lo puedes utilizar en tu vida diaria, cotidiana, a ver, es algo que está diseñado específicamente para uso diario, para poder tú sentarte, hacer lo que quieras con ello. Y les presento, es un tema más bien sobre las relaciones humanas, o sea, precisamente el amor, ¿no? Usted sabe que generalmente las relaciones a veces son tormentosas, en fin, tienen sus altas, sus bajas, y el pelo de ellas son las olas del mar, que representa más o menos eso, el hombre, es por supuesto la parte masculina, la pareja. Bueno, no es muy difícil de interpretar, se sabe que las relaciones son así, son complicadas, tienen altibajo, entonces, pues nada, naufragar y enamorarse es algo realmente muy parecido, en algunas ocasiones, y entonces fue lo que quise expresar ahí. Bueno, la técnica es la talla directa y tiene ensambles, tiene algunos ensambles, o sea, estas pequeñas piezas, con las herramientas tradicionales, herramientas manuales, herramientas eléctricas, hago temas variados, sobre todo me gusta mucho explotar lo que es el tema de la raza, o sea, la figura más bien sobre el afro, las características de los afro, piezas afrocubanas, no tanto enfocada en eso, sino explotando el físico. Si quiere escribirnos, les ofrecemos las vías de comunicación alternativas con nuestro espacio. Si usted es de los que prefiere el método tradicional para la comunicación, aquí le estamos dejando nuestra dirección postal. Recuerde, estamos en el Vedado Capitalino. Otras vías es el correo electrónico programacercanía.com. También puede contactarnos a nuestras redes sociales y darle like a nuestras publicaciones. Estamos en Facebook y Telegram como cercanía. Te esperamos. Bueno, yo desde pequeño siempre me interesé por la escultura, desde que empecé con la plastilina, ya desde ahí supe que era esto lo que quería hacer. Ya después descubrí la madera, me gustó mucho, me cultivó la madera. Y nada, ahí fui profundizando en ideas, tamaños, formas que me dieran la manera de decir lo que quería, de lograr lo que quería expresar. Principalmente la caoba, la caoba cubana. Es la que más se acerca a color, textura. Bueno, a veces damos gracias a los ciclones porque nos brindan la materia prima. Entonces gestionamos las autoridades, los árboles caídos, forestal. Entonces por ahí es principalmente la manera de obtenerlo. Bueno, la técnica es la talla. Talla que es sustraer material. Sencillamente utilizando, bueno, tantas herramientas como tengamos o necesitemos. En esta escultura que por el tamaño usé motosierra, primero, primero motosierra. Y luego, bueno, todo tipo de gubias, fundamentalmente. Gubias, mazos y ya. Y sustrayendo material hasta lograr la fórmula. La idea nace de cualquier momento. Puede ser caminando, puede ser durmiendo, estático, algo soñado de una frase. Y a partir de ahí voy profundizando, voy averiguando si es común, si es común. Porque generalmente la idea no es particular. Es algo que afecta a todo. Y nada, va pasando el tiempo y va madurando la idea. Sobre todo va madurando. Hasta que ya va, voy concibiendo la forma casi general. Y entonces ahí es que boceteo. Y a partir de ahí sale la pieza rápido. Más la idea a la que se demora. Bueno, yo soy autodidacta. Y de mis referentes, fundamentalmente dos. Miguel Ángel, que me inspiró. Me cautivó. Y ahora, contemporáneo y nacional, José Duvején. Que siempre me gustó su obra. Es la que me ha inspirado este tipo de líneas, esa búsqueda de estos planos. La madera, como vemos, como se dice. Tiene sus nudos, grietas. Es lo que creo que nos representa. Es un poco yo mismo. Tengo mis partes bonitas, mis partes, no sé, vistosas. Pero también tengo mis nudos, precisamente. Y por eso no trato de ocultarlos, sino más bien de resaltarlos. De trabajar con ellos. Y que se vean. Y que un poco la gente también se identifique con esto. Que sería un problema estéticamente. Pero que realmente es solto a una búsqueda, a resolverlo. Y a lidiar con ello. Me gusta el cubismo. Me gusta la definición de contorno. Yo me gusta saber dónde empieza, dónde termina algo. Me cuesta trabajo pasarle, difuminarlo. Me gusta definir las cosas. Que los problemas se resuelvan. Y entonces, nada, ahí trato de filo. Tengo mis cosas espinosas, filosas también. Y eso es lo que va saliendo y lo reflejo aquí en la obra. Bueno, aparte de esta línea artística, me gusta lo afro-cubano. La línea africana. Me ha inspirado mucho también en los elementos cubistas. En la síntesis. Y las soluciones que el africano aporta son geniales. El ensamble, siempre he trabajado el ensamble. He presentado piezas con esta técnica en casi todos los salones. Desde el primer salón, desde que se inauguraron los salones. Y siempre he trabajado esta técnica. Mucha paciencia. Muchas horas de mesa, de dibujo, de lograr proporciones. He pasado cursos en el Museo de Arte Cubano. Pasamos cursos de Historia del Arte. Y a partir de ahí, me fui inclinando por esta línea que es moderna. Que es novedosa, porque poca gente la trabaja. De hecho, los que me conocen, los que llevamos años en esto, cuando ven una pieza mía, donde quiera que la vean, dicen, eso es de fulano. Tiene mi sello. Primero, conformo la obra como tal. Y después, la voy separando por partes. De manera tal que quede bien. Esto no se puede modelar. Esto no se puede modelar. Esto ya va directo. O sea, que no se puede fallar. La música es un lenguaje universal. Y a todo el mundo le gusta. Muy poca gente que no le guste la música. Y transmite para cualquier idioma. Usted oye una música en inglés, no sabe nada de inglés y le gusta. Y así pasa con esto. Mi obra realmente no concursa en el certamen. Mi obra, estoy como artista invitado. Yo fui ganador de la décima bienal de talla en madera, del gran premio. Y traje esta obra, que fue también a solicitud de la asociación, de la ACA, una obra que se presentara en el 500 aniversario de la capital. Quise, ya refiriéndome a la obra, si usted me lo permite, quise representar la girardía cubana o la obra hecha por cubanos de este siglo, que represente la capital. Como pueden apreciar, esta es Yemayá. Yemayá es la patrona de la bahía de La Habana, declarada por allá por el 1800 y tanto. Este pez que ven aquí representa a Cuba. Este otro pez que ven aquí representa a la isla de la juventud. Estos caracoles que ven aquí es la callaría norte. Estos que ven aquí es la callaría sur. Por lo tanto, este es el archipiélago cubano. Dicen los africanos que todas las maderas tienen alma. Por lo tanto, usted no puede decir que esta es madera preciosa, que esta es más preciosa que la otra, que aquella es más preciosa. Usted puede catalogarla de acuerdo al tipo de árbol. Pero lo precioso es lo que usted sea capaz de hacer en ella. Lo que realmente lo hace valioso es que usted encuentre el alma de esa madera, de ese árbol en el que usted está trabajando. Por eso, todas las maderas tienen alma, como todas las maderas tienen alma. Porque el alma no solo la pone la madera, la pone el artista que lo hace. Son valiosos. Dice reflejar la carencia de la pandemia para acá que hemos estado viviendo. Y no sé, me vino a la mente y lo hice. Casi siempre me gusta trabajar el tema de los niños, ¿entiendes? Y en el rostro me enfoco aún más en las expresiones de los niños y eso. Los niños tienen muchas expresiones, lo mismo, alegría, que cuando están tristes. Y algo sí quise reflejar. Normalmente siempre hago trabajo pulido, ¿no? Pero en este caso quise cambiar y entonces, como hacerlo, hago herramientas, algo más natural, ¿entiendes? O sea, no enfocarme en el acabado ni en el brillo de la pieza, sino en buscar textura. Fue lo que quise hacer en este trabajo. Algo diferente de lo que siempre hago, ¿no? En el caso de esta pieza, fue el ciclón que pasó hace poco. Cerca de mi casa se cayó un árbol y estaban picando, cogí el tronco y dije, ahí mismo voy a hacer algo para bien. Vení un día a las madres y quería regalarle algo a mi mamá. Y cogí un pedacito de canto y con una cuchara partida ahí empecé e hice un rostrico, que si lo veo ahora no creo que fuera un rostro. Pero bueno, era mi idea y cuando me dieron pase se lo regalé a mi mamá por las divas madres. Y ahí empecé haciendo collarcitos y cositas así. Luego, cuando terminé los estudios, vine a La Habana y entonces mi mamá me puso en un taller aquí en La Habana Vieja, en el mercadero que había de la gráfica, ¿no? Y entonces ahí ya me fui desarrollando. La Habana Vieja Releva no lo trabajo como cualquier madera, como cualquier material, sin ningún problema. A mí me gusta siempre, sobre todo lo que es el formato miniatura, que es la especialidad que yo trabajo. Me gusta llevar a lo que es la tercera dimensión, una idea que yo tenga, cualquiera, sin ningún tipo de especificaciones en ningún tipo de tema que yo quiera abordar. Es una miniatura que es un formato, pequeño formato, es un tipo de obra que tiene sus características porque es pequeño formato. Tienes que trabajarla a base de mucha vista, lupas, herramientas que hay veces tienes que crearla uno mismo porque no existe. Lleva mucho detalle, mucha dedicación. Primero tiene que existir la idea, que puede ser como mismo te dije ahorita, no es un tema específico. Una idea que yo tenga, cojo un pedazo, un trozo de madera y empiezo a quitar madera o a añadir según lo requiera. Y mayormente me demora el tiempo que demora una pieza, desde un día, unas horas, hasta una semana, dos. El tiempo que demora la creación de lo que yo quiera lograr. No es ninguna temática en específico, puede ser cualquier cosa. Esta misma es una escena de, como cualquiera, un ciclotaxi, que es una escena normal y corriente como la que ves en cualquier lugar de La Habana. No uso ninguna temática en particular. Son cosas cotidianas de los cubanos, de lo mismo puedo utilizar animales, que puedo... La temática a mí es muy diversa. No tiene nada en específico. Es según la idea que yo quiera llevar a cabo. Estoy en la ACA desde el año 2017, es la segunda, la tercera bienal en la que participo. Ya cogí, o sea, me dieron un premio en el 2018, que fue el primer premio en miniatura. Y nada, seguir trabajando, seguir trabajando y seguir haciendo con lo que me gusta hacer. Bueno, y volvemos con Yuri. Yuri, sabemos que tu obra es Animalística. ¿Qué nos presentas en esta obra? Bueno, yo sí defiendo la animalística. Desde mis inicios aquí en la asociación, bueno, empecé desarrollando la temática de los perros, perros famélicos, abandonados, perros callejeros. Pero ahora, en esta ocasión, les presento esta obra, se llama Extraño, y cuesta de dos o tres piezas. El caldero de metal, el elemento del maíz y la cabeza del animal salvaje, en este caso el cerdo, un cerdo salvaje. El cerdo salvaje porque tiene sus protuberancias óseas, como caumillos, un poco de manera agresivo, un poco agresivo. Nosotros trabajamos con signos, con signos, con símbolos, un poco haciendo alusión en este caso a la alimentación. Bueno, Yuri, y si alguien está interesado en comprar alguna de estas obras, ¿qué puede hacer? Bueno, puede comprar, puede observar la muestra en la Galería Manos, el Obispo 411, aquí en la sede de la ACA. Los invitamos a todos. Esta muestra va a estar abierta hasta el mes de enero del 2023, así que está a su disposición. Bueno, Yuri, muchas gracias por el tiempo y por habernos acogido hoy aquí en esta oncena. Gracias. Ya nuestro tiempo en televisión termina y el último programa de 2022 también. Pase un feliz cierre de año. Saludamos a los educadores por encontrarnos en plena jornada de celebración. Seguramente usted y nosotros nos reencontraremos en 2023 para juntos ir por las sendas del arte y sus protagonistas. Yo soy Rosnein Bustamante y siempre te estaré esperando. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.